ok vamos a seguir adelante perfecto cerrar esta pestaña esto también esto también limpiemos acá la terminal listo entonces vamos a hacer lo siguiente voy a abrir una ventana en privado en brave este navegador es genial lo recomiendo iremos a chat y piti a la página de chat y piti copiaré la url inicial a ver qué voy a hacer esto lo va a quitar este comentario tan aquí escribimos la url como tal la de chat y piti y vamos a ver si funciona hasta ese punto efectivamente ahí carga la página y necesitamos que de clic en este botón a ver ese botón tiene el texto el login es este y próximamente se cierra la ventana y listo le vamos a indicar que espere cinco segundos y después aquí le podemos decir encuentra el botón con el texto puede ser el login y dar clic y dar clic y haz clic veamos a ver vamos de nuevo esperemos que haga clic no funcionó a vaya tan 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 nos ha elementos parece que no lo encuentra permítanme que habrá otro navegador que otro navegador tengo por aquí donde no haya iniciado sesión en chat y piti firefox quizás firefox puede ser tenemos unos segundos está un poco lento porque está haciendo actualizaciones listo y vayamos a a ver que para pego ahí la url y cuando aparezca este botón a ver este botón es a ver cuántos botones tienen la misma configuración ambos ambos botones tienen la misma configuración el botón de login y el de sign up si veamos a ver cómo podemos particularizar tan de login center estas clases cuántas veces aparece dos para ambos botones cierto entonces qué podemos hacer copiemos esas esas clases voy a ver voy a ir aquí hasta hasta el nada hasta el visual estudio code un cómic antes de avanzar empezando con el script de inicio de sesión en chat y piti a ver encuentra el botón que tiene un tipo hijo con las clases aquí las escribo entre comillas y el texto es ahí bien perdón lo bien a ver es lo que esperemos a ver qué nos da copilot dice aquí está utilizando expat botón que tiene un tip que contiene estas clases y el texto es login y veamos a ver ejecutamos nuevamente ejecutamos nuevamente esta no es la ventana a ver dónde está voy a cerrar esto nuevamente genera error seguramente abre páginas distintas porque aquí a ver si le pasamos esta url en lugar de esta que hace un redireccionamiento a ver a ver hay que esperar unos 5 segundos no ha generado error se queda pensando ahí ah pero no ha hecho clic y próximamente se cierra la ventana finaliza el script haz clic en el botón listo indiquemosle aquí que espere menos tiempo digamos 3 segundos y aquí solamente 7 es mucho tiempo otra vez no lo encuentra o sea ChatGPT tiene 2 2 versiones de página de inicio de sesión y se muestran de forma aleatoria de forma aleatoria que podemos hacer bueno entonces como esta es una opción le vamos a decir intente por aquí con este medio pero si falla aquí le decimos except dice no puedo encontrar el botón de login aquí escribiremos la otra opción alternativa la que escribimos fue para esta digamos como la clásica la la que siempre hemos utilizado para iniciar sesión en ChatGPT nos da la vieja por lo tanto va a mostrar este mensaje listo lo voy a aumentar aquí digamos a a todo este tiempo para que para tener tiempo de inspeccionar el contenido HTML notio la viejita tiene que hacer clic ahí perfecto bueno funcionó y este campo ahora concentrémonos en el campo de dirección de email que es este mismo perfecto digámoslo que espera unos segundos encuentra el campo que tiene el name cuál es el name el name username y escribe esta cadena cadena william arroba mail.co a ver tan senkis es ahí donde debe escribir esta cadena como tal no todas las veces nos ayuda ChatGPT copilot a ver cancelemos la ejecución del script de forma abrupta presionando control c ahí en la terminal vamos de nuevo a ver que nos aparece esta vez va a hacer clic en el botón perfecto busca ese campo le pega el texto este correo electrónico y ahora clic en este botón que dice Quinchinio a ver es un botón no hay nada ahí dentro es íntegramente un botón entonces le podemos decir no hay nada más que tenga Quinchinio vale le podemos decir que encuentre un botón que es de tipo submit y que tiene el texto Quinchinio para especificar aún más ahora ahora presiona el botón que de tipo summit y que tiene el texto Quinchinio a ver vale tan 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 ahora presiona perfecto perfecto cancelamos la ejecución ahí interrumpimos ejecutamos nuevamente nos apareció la nueva página que es esta listo oh pero fallas falla de forma aquí le vamos a decir que espere time.sleep time.sleep que espere todo ese tiempo vamos de nuevo esto es así realmente a ver vale no encuentra el botón no encuentra el botón a ver clic derecho clic derecho clic derecho es un botón estas clases tiene varias clases la verdad a ver de que otra manera podríamos buscar es un botón sí hagámoslo así básicamente le puedo decir esto pero le cambio las clases encuentra un botón que tiene un tipo no voy a cambiar la cuestión aquí encuentra el botón con la clases las clases ahí entre comillas las escribo cierto y el texto login de pronto lo del texto login no está directamente relacionado con el botón claro que hay dos botones cuántos botones hay con estas clases a ver hay dos ya sé qué hacer entonces encuentra el primer botón con las clases a ver dos puntos listo está utilizando expat para la búsqueda un botón que contenga clases todas estas clases y que le haga clic a ese botón cancelemos aquí esta ejecución volvemos a lanzar el script se puede ir por un lado o por el otro utilizo este vale le hizo clic y a partir de aquí básicamente es lo mismo o sea tendríamos que indicarle que escriba ahí el correo perfecto listo entonces le quitamos esto este comentario aunque el print no como para saber por dónde se fue perfecto perfecto un commit que diga búsqueda de controles con expat para tratar de iniciar sesión en chat y piti listo dejamos dejamos hasta este punto y ya continuaremos continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima